El director de COE, está lloviendo, el director de COE y su estilo para promocionar el simulacro a ritmo de RAP, el Centro de Operaciones de Emergencia COE, invitó a los jóvenes a participar en el simulacro de terremoto que se realizará en Santiago a través de un audiovisual estilo urbano. El director de la entidad, Juan Manuel Méndez, indicó que el evento se desarrollará el 20 de octubre a las 10 de la mañana. Además, les recomendó entrar a la página web del COE para que conozcan todos los detalles de la actividad, así como las instrucciones del evento sísmico en el Cibao. En ese orden, afirmo que la realización del video para motivar a la juventud del país que se integren a la actividad. Vamos a escuchar. Todo yo lo quiero invitar al simulacro que será nacional de evapación de terremoto. Te invitamos a participar con nosotros. 20 de octubre, simulacro de evapuación, coe.do.do. En siete pasos te vamos a guiar a construir tu plan familiar. Participa, participa, participa. En simulacro de terremoto participa. Participa, participa. Simulacro de terremoto participa. Señora, a mí me cae bien. No, no, eso fue montado. No, eso fue el que lo subió. Sí. Ellos fue. Ellos hicieron un montaje y lo editaron. Bueno, yo, aunque haya sido el que lo haya subido. Ya, ya, pero tú que sabes del mundo humano, ¿cómo estuve a...? No, Freddy Boruga en su tiempo. Ven acá. No, mira, para mí, oye, lápiz consciente, mira, tú no eres papá nada de rato. Tú no eres papá nada de rato. Ahí está el hombre. Cuidado, cuidado. Ya, tú tienes competencia ya. Y mira, Josué, Josué, te lo fresco, Josué. No eres papá. Pa' 1.200. Eh. Eh. Eh, los puedes buscar ahí también. ¿Quién es que está ahí arriba hoy? Te va a poner ese tema. Apriétame a mí pa' 1.200 hoy viernes. Marianita. El preview, el preview del tema. No hay YouTube, no hay YouTube ahí. Está en YouTube. No, pero que no busquen ahí arriba, pregúntale. Pero sí, eh, a los que buscan el tema. Ahí está, con las dos manos, si usted así ve. A los que buscan. Para que no pongan el tema, haga sobre. Ve como yo dije, no, no hay. Pero mira, a los que buscan el tema. Estoy en Spotify, estoy en las páginas digitales. Tienen que buscarlo ahí. A los que buscan el tema, ¿verdad? Para ya despedirnos ahorita. Esto de, esta forma del COE, de llamar a la gente a que participe a este simulacro, es muy buena. Es un estilo diferente porque esas cositas pasan esas percibidas. Ah, mira, el COE va a ser un simulacro. Ajá. El COE además solamente sirve, o sea, para la gente. Solamente le presta atención cuando es tormenta y lluvia. Pero con esto, de este simulacro, llama la atención de que algo muy importante es que se debería hacer aquí por lo menos tres veces al año. Porque esto es un país sísmico, ¿eh? Tres veces al año deberíamos hacer un simulacro de terremoto, pero como aquí vivimos para adelante, sin miedo a nada. Y más que en San Francisco, que la vaina está picando. Ay, cállate, no diga nada.